Ante todo, buenas tardes a todos los presentes, autoridades, coordinadores cadetes, cadetes. Hoy no tenía pensado hablar, pero bueno, me tocó. Así que por ahí darle la bienvenida a todos. Agradecerle a los chicos por estar aquí. A los coordinadores que son los que se mueven por ahí para gestionar los fondos, gestionar un poquito la ropa, la compra de ropa y todo de los chicos, para tenerlos bien vestidos y asistir a todo lo que se nos convoca. Cada reunión que fuimos, por lo menos de mi parte, siempre estuvimos acompañados por un número muy importante de coordinadores de todas las asociaciones. Así que eso nos pone muy contentos y nos da fuerza para seguir trabajando. Hoy acá estamos reunidos, creo que casi todas las escuelas, los cuarteles de la regional cuarta. Como hacía Horacio, creo que son los futuros de cada cuartel. De cada institución. Y es una gran responsabilidad también para ustedes. Sepan que tener un uniforme puesto no es solamente venir a los encuentros. Se es cadete o bombero cuando estamos en el cuartel y fuera del cuartel. La sociedad ve nuestra imagen en lo que nosotros hacemos dentro y fuera del cuartel. O sea que es una responsabilidad muy grande la que están tomando. Estos encuentros sirven también para compartir esas cosas y darnos cuenta de que tenemos toda una estructura detrás nuestro que es la que tenemos que defender. Por otra parte, bueno, la gente de San Carlos, tanto como la coordinación, están a su entera disposición. Cualquier cosa que necesiten, la piden nomás y tratamos de conseguirla. Espero que en estos dos días que estamos juntos, aprovechen al máximo lo que son las capacitaciones, que le hagan caso a los coordinadores, cada instructor que tengan a cargo, están acá para que ustedes aprendan lo mejor posible. Así que aprovechenlo y úsenlo en la buena iniciativa de la palabra. Así que nada más, dame la bienvenida y gracias por estar acá.